El Salón de Actos del Hospital Fraternidad Muprespa Habana acogió el pasado 23 de abril el acto de entrega de los décimos premios Escolástico Zaldívar, dedicados a la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y enmarcados en la novena semana de la prevención de la mutua. Carlos Aranda, director gerente de Fraternidad Muprespa, felicitó a las empresas ganadoras y ofreció el dato del total de candidaturas recibidas desde que nacieron los premios. Unas breves palabras para unirme a la felicitación a las empresas premiadas en esta décima edición de nuestros queridos premios Escolástico Zaldívar. Y cómo no, poner de manifiesto nuestro profundo agradecimiento a las empresas que han presentado su candidatura tanto a esta convocatoria como a las nueve anteriores. En total han sido casi 600 las memorias recibidas, lo que evidencia la sensibilidad de nuestras empresas para mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores, así como para compartir sus mejores prácticas y experiencias en esta materia. Durante el acto, Carlos Espinosa de los Monteros, presidente de la mutua y encargado de entregar los premios a las empresas ganadoras, puso de manifiesto su importante labor en pro de la prevención de riesgos laborales y de la seguridad y salud en el trabajo. Pinturas Jempel ha sido la empresa galardonada con el primer premio en la categoría Plus Prevención. El jurado valoró su programa Safety Excellence. Safety Excellence es un programa que en siete engranajes implica mejora continua en la prevención y aprender de los errores. En la categoría Caminando hacia el Bienestar, el primer premio ha sido para el Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa por su programa de bienestar Thyssen-Saludable. Tenemos un programa que es el Thyssen-Saludable, que es nuestro programa de Wellbeing, en el que hacemos acciones para la mejora de la salud de los trabajadores. Charlas de concienciación, mindfulness, políticas con flexibilidad, teletrabajo, que son medidas que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues estamos muy agradecidos y muy emocionados con este premio, que es un reconocimiento a esta labor y a este camino que llevamos, que es Caminando hacia el Bienestar. La extremeña siderúrgica Balboa, perteneciente a CL Grupo Industrial, se hizo con el primer premio en la categoría Hablando de Prevención, por su forma directa, didáctica y amena de visibilizar los riesgos en una planta siderúrgica. También que el formato vídeo genera conciencia para evitar el accidente laboral. Es una satisfacción recibir este premio por parte de la CL Grupo Industrial, por sobre todo la unión que hay entre el grupo y Fraternidad. Llevamos bastante tiempo ya colaborando, recibiendo el apoyo dentro de Fraternidad y es muy positivo por parte nuestra todo lo que se recibe de Fraternidad. En la categoría Sentimos la Prevención se impuso CAEFER Servicios Industriales, empresa vizcaína que ha desarrollado un proyecto de salud postural a través de un dispositivo externo. Nuestro proyecto se basa en la colocación de posicionadores activos que enseñan a nuestros trabajadores a colocarse durante el montaje y el desmontaje de los andamios en las posiciones más ergonómicas, para así reducir los trastornos musculosqueléticos. A continuación fue el momento de la entrega del Premio Extraordinario del Jurado a la Excelencia Profesional, que recayó en Manuel Bestratén, por encarnar rigor, trabajo y pasión a la hora de divulgar la prevención de riesgos laborales, y que desgranó algunos aspectos clave a abordar a la hora de acometer futuros cambios legales en prevención. Hay que hacer una revisión, eso sí, en aspectos clave que hoy hay que integrar en la línea que les hablaba, la salud y la sostenibilidad. Porque, por ejemplo, un tema fundamental, trascendente en la humanidad, es el cambio climático. El cambio climático debe ser incorporado en esta legislación. Uno dirá, ¿por qué no? Si esto es de prevención. No. Es que todo está estrictamente interrelacionado. Y ahí es importantísimo que haya unos aspectos fundamentales que se entiendan que preocuparnos por el cambio climático repercuten en las condiciones de trabajo que debemos de tratar con mucho cuidado. Y desde luego también quiero destacar otro aspecto importantísimo, que es el tema de la salud mental. Este problema no podemos estar impasibles aceptando esta cruda realidad que vivimos. La Organización Internacional del Trabajo recibió el Premio Extraordinario del Jurado al organismo comprometido con la prevención de riesgos laborales. Félix Peinado, director de la OIT en España, recogió el premio y explicó las líneas de trabajo que desarrollan para mejorar las condiciones laborales. El mundo está muy lejos de cumplir el ODS-8, el trabajo decente, que además la OIT es custodio a nivel internacional, como Agencia de Naciones Unidas, que somos custodio del ODS-8. Estamos haciendo un seguimiento, como es lógico, del mismo y estamos viendo que estamos lejos de alcanzarlo para el objetivo de llegar al trabajo decente en todo el mundo para el año 2030. En este acto, Fraternidad Muprespa también entregó tres menciones de honor en cada categoría. Para todas ellas y para las que en el futuro aspiren a conseguir uno de estos premios, tuvo unas palabras Carlos Aranda. Y para terminar, me gustaría animar a seguir trabajando desde distintos ángulos en esta importante labor de prevención y sensibilización, siempre con el objetivo de reducir al máximo los niveles de siniestralidad. Enhorabuena a los premiados por su esfuerzo en la promoción de la mejora de la salud y el bienestar de las personas trabajadoras.